¿Qué pasa, pichas locas? Aquí estamos en un nuevo vídeo, esta vez os traigo un tag, algo que, bueno, no estoy acostumbrado a hacer en el canal Y esta vez os traigo un tag musical, el 20 songs tags, así que nada, si te gusta este tipo de cosas, si te gustan los tags Las cositas aquí, en plan, fuera de los videojuegos, para que me conozcas un poquito más y demás Puedes dejar un buen like, que se agradece Y nada, estamos aquí en mi habitación, tengo aquí la carita esta de Minecraft, que la he puesto, pues, porque mola, miradla, miradla Está muy chula, y nada, que hoy os traigo eso, lo del 20 songs tags, que para el que no sepa qué es lo que es Pues son unas 20 preguntas acerca de mis canciones, las favoritas, las que odio, las que me recuerdan a algo, bla, bla, bla Todas esas cosas las vas a ver hoy aquí, en exclusiva para ti, para que me conozcas un poco más Y a ver si coincidimos en alguna, ponedme en los comentarios si coincidís en alguna conmigo, ¿vale? Que eso siempre me gusta saberlo, que vosotros coincidís conmigo en los gustos, es algo que me gusta mucho Y nada, que eso, que lo petéis al link, chicos, y nada, vamos, vamos para allá con las cositas, con las canciones Bueno, la primera de todas es esta, madre mía, que he tenido la tele sin manos Es la de Call Me Spaceman, de Hardwell O sea, yo cuando descubrí a este tío, me encantó Y es un temazo, os lo voy a dejar aquí un poquito Porque, de verdad, es un temazo Paz, es un temazo, o sea, cuando lo descubrí hace unos dos o tres años, no me acuerdo Me encantó y yo creo que es mi canción favorita, he estado dándole muchas vueltas Pero me quedo con esta, sin duda alguna, es mi canción favorita Bueno, a ver, vamos ya con la siguiente, la siguiente canción es La canción que más odio, ¿vale? Y es esta O sea, es que no sé ni cómo se llama Me da un asco escucharla, no preguntéis por qué Pero es la de Rinse and Repeat, de Riton Y no sé por qué, pero me da, me da asco O sea, ¿esto en serio a alguien le gusta? Yo, esto no lo puedo considerar una canción Es que no sé qué es esto De verdad, una tía que sale así Y yo leo en mí Y ahora esto, tío, escuchad ¿Qué? ¿Qué haces con tu vida? O sea, no Vale, esta es la canción que me pone triste Y es la siguiente Es la de Big Noise Te entiendo, sí, esta es una canción que me pone triste No sé por qué, pero tiene algo que Con esta canción yo he llorado, ¿vale? He llorado mucho y, pues, yo que sé Big Noise es un grupo que escuchaba cuando era pequeño No sé por qué, ya lo digo No sé qué tiene esta canción Pero me hacía llorar Y ya está No quiero tampoco ponerme sentimental ahora escuchándola Así que venga Vamos con la siguiente, por favor Bueno, a ver, la siguiente ya Canción Que me recuerde a alguien Bueno, esta es la canción de Don't Let Me Down ¿Vale? Don't let me, don't let me, don't let me down Y me recuerda a Marta, ¿vale? A mi novia ¿Por qué? Pues porque En un momento dado No estaba con ella En eso, o sea, estaba con ella saliendo, ¿vale? Pero no estaba con ella Estuvimos un tiempo sin vernos Y me acordaba de ella cada vez que la escuchaba ¿Por qué? Porque por el momento en el que dice I need you, I need you right now Llamarme sentimental Pero es en plan Te necesito, te necesito ahora Y cuando la escucho y no estoy con ella Pues me acuerdo de ella Y es como Ay, te necesito aquí ahora mismo conmigo No sé Me recuerda a ella Te quiero, Marta Te quiero, mi amor Esta canción es una canción que me pone feliz Y es la de Sexy and I know it Sí, es esta canción Me encanta Me pone feliz No sé, cada vez que la escucho Me dan ganas de bailar también O sea, me pone feliz Y me dan ganas de bailar Esta canción es la de Enrique Iglesias La de Duele el corazón ¿Y por qué me recuerda a un momento específico? Porque esta canción es El tema es Canción que te recuerda a un momento específico Pues es porque No sé si os acordáis De un Vine que grabé con Marta En ese momento Todavía no estábamos saliendo ni nada Y yo qué sé Me recuerda a ese momento El Vine que hicimos Fue muy bonito Mientras duró Fue muy chulo O sea, nos lo pasamos muy bien Esa tarde Y la verdad es que me recuerda a eso A esa tarde A ese momento Y me encanta La canción esta me recuerda A ese momento Y también a Marta Vale, canción Que te sepas La letra perfectamente O sea Hay unas cuantas canciones ¿Vale? No es la única Pero Esta Es la que Mejor Me sé Bueno, es suficiente Sí, esta es la canción Que mejor me sé Vale No sé Desde que salió esta canción Me la aprendí De memoria La toco con la guitarra Fue una de las primeras También que aprendí a tocar Con la guitarra Y no sé Tiene algo que me encanta Y me la sé de memoria La siguiente canción Que te hago bailar Y es Esta A luego Me voy a bailar A la discoteca Vale Esto es canción Que te haga dormir No hay ninguna canción Que me haga dormir Vale, así que os voy a poner Esta cancioncita De cuna Esto que estáis escuchando Que vais a escuchar Es canción Que me gusta en secreto A ver, en secreto La gente que me conoce De mis círculos cerrados Sabe que estoy Un poquillo jamás De la cabeza Me gusta todo tipo de música Y esta canción Pues por poner alguna No sé Es bonita De Johnny no sé qué Johnny The Boys O algo así No tengo ni idea Pero Vale, la siguiente Es una canción Con la que me siento identificado Vais a ver Porque es la que mejor Con la que mejor Me identifico Vale Os cuidao Bueno a ver Esta canción Se llama Que bueno que estoy Va de los mojinos escocios No he encontrado ninguna Canción con la que me sintiera Identificado En plan en serio De estas que te llega al corazón Así que he puesto una En plan Pues esto Que bueno que estoy Matadme por favor Vale canción que antes cantaba Y que ahora odio Aquí no sabía que poner exactamente Porque en realidad Todas las canciones que he cantado Me siguen gustando No me acuerdo de ninguna Que ahora odie Así que Os pongo esta Que la he borreciido un poquito Que no la cantaba Pero es que acabo borreciéndola La he acabado borreciendo No sé por qué Supongo que a uno de vosotros también Y nada eso Vamos con la siguiente Vale la siguiente Es Había una que ponía algo De tu canción favorita De un disco No sé qué Si lo veis por internet El 20songstaff Pero yo he puesto Esa la he cambiado Porque no tengo ningún disco Ni nada La he cambiado Y he puesto Canción que hayas inventado tú Pues sí He inventado una canción Para Martita Para Marta Sí otra vez Hablando de tu novia Sí pesado Sí la quiero mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues eso Que le hice una canción Muy bonita Y especial para ella Y nada Que si No la voy a cantar ¿Vale? Si queréis que la canto Que haga un vídeo De esa canción Vamos a ver Si llegamos a 10.000 likes En este tag En este tag Sí No creo que llegue Pero bueno Por eso lo pongo Porque es una meta muy alta Y es algo privado ¿Vale? Si mucha gente quiere escucharla Pues lo haré Pero si no Pues no Así que nada Vamos con la siguiente preguntita Vale Canción que sepa tocar Con un instrumento No sé si os acordáis De que yo subí un vídeo ¿Vale? De esta canción Si no os acordáis Buscarlo ¿Vale? Ponéis Sofía Mago Ángeles Y saldrá Y es esta La de Sofía De Álvaro Soler Me encanta Es una canción Es una canción Que desde que salió O sea Es muy pegadiza Yo no conocía a este tío Y no sé La canción Me hizo conocerlo Está genial Me gusta muchísimo Soy fans Ya lo sabéis Los que habéis visto Ese vídeo Del que hablo En el que salgo Tocándola Y cantándola Y nada Os dejo un poquito Con ella Canción que te gustaría Tocar en público O cantar en público Pues he puesto La de Maldita Idea Que como dice aquí No podíamos ser agua Se llama la canción ¿Vale? Es una canción No sé Muy bonita Que me gusta mucho Además El tono Se asemeja a mí Y puedo cantarla Fácilmente Bueno y además De que el tío Es murciano Es un grupo murciano O sea que Genial Bueno esta es una canción Que se llama Hola mami Y bueno ¿Por qué la he puesto? Porque es una canción Que me guste Para conducir Además de que me recuerda A Félix A Harry Para el que no lo conozca O ya se haya olvidado de él Es un gran amigo mío Que lo conozco Desde hace ya muchos años Desde que empecé A jugar con él A fútbol Y nada Hemos seguido el contacto Y somos grandes amigos Él me la enseñó Mientras estamos en un viaje En el coche Me encantó esta canción Y cada vez que me pongo a conducir Me gusta ponérmela Porque En serio Tiene un buen rollo Y Vamos Que transmite una felicidad increíble Y me encanta Para conducir Y además A todo el que se la pongo Y no la conoce Acaba pegándose En la canción Y se enamoran de ella Vamos Vale Siguiente Canción De tu infancia Ojo Cuidado Porque aquí se viene algo Muy gordo Canción de mi infancia Algunos os va a sorprender Pero sí Yo cuando era pequeño Escuchaba este tipo de música Os lo dejo Os lo dejo eh Si Imaginadme a mí de pequeño Escuchando esta canción Pero sí Mi padre nos ponía barricada Y la verdad es que Mi hermano y a mí Nos encantaba Cantábamos con él Nos sabíamos todas Las letras enteras De memoria Y bueno Ahora se me ha olvidado Un poquillo la letra Pero me encanta De verdad Me encanta Esta cada vez que la escucho Me acuerdo de mi infancia Que fue muy bonita Bueno canción que nadie espera Que me guste Es esta A ver sí Me gustó mucho La La Dame Es un musical genial No me gustan los musicales En general Pero como este musical Bueno hay muchos musicales Que no son todo el rato Cantando y demás Eso me aburre muchísimo Pero es que este Es tan movido Tiene unos planos tan geniales Unos planos secuencias O sea Que no hacen cortes Que son geniales Las canciones Mano enamorado Emma Stone Me encanta O sea Es una de mis actrices favoritas Desde que la conocí En el Amazing Spiderman Y me encantó Y ahora encima de pelirroja Está mejor Así que eso La 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 Me encanta Vale la siguiente es Canción Que quieres que suene En tu boda Esta es una Es una canción muy bonita ¿Vale? Es de Elton John La versión original Pero esta es versionada por Ewan McGregor ¿Vale? Es un famoso actor El cual adora a mi novia ¿Vale? Le encanta Y esta canción es una de sus favoritas De la película Perdón De Moulin Rouge Que es otro musical Que me encantó O sea Fue genial Y esta canción De verdad Me enamoró a mi también Al igual que a Marta Y por eso Quiero que suene En el día de mi boda Canción que quieres Que suene En tu funeral Pues si Esta es la canción Que me gustaría que sonara En mi funeral ¿Por qué? Porque es Staying alive Es creo que Sobrevive O algo así O mantente vivo No sé La traducción Creo que es Sobrevive O algo así Pero me encanta No sé Yo qué sé Es una canción Que está muy chula Además me recuerda Cuando estábamos viendo Sherlock Que bueno No voy a hacer Ningún tipo de spoiler Sale en un momento De Sherlock ¿Vale? Y me encantó O sea Fue genial Fue sublime Y por eso Quiero que suene En mi funeral Porque yo siempre Voy a estar vivo Aunque esté muerto Bueno Ya está Hemos acabado las canciones Venga Eso es Apágate Muy bien Es que la tele esta Es una máquina Y me hace caso Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final del vídeo Ya hemos llegado hasta aquí No sé cuánto habrá durar el vídeo Pero bueno Si te has quedado hasta el final Estás de suerte Porque Estás de suerte Porque Te mando un beso muy grande Es que no se me ocurría nada Y pues tenía que agradecerlo De alguna forma Así que nada Si has llegado hasta aquí Pon en los comentarios He llegado hasta aquí Mago me dio un beso Jajalol Ya está Tú pones eso Y yo sé que has llegado hasta el final Así que eso Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Madafacas Muchas gracias a Marta Que ha estado aquí Ayudándome Con todo esto Está por aquí Con lo que es la tele Y cambiar las canciones Y demás Muchas gracias Un besito Muy fuerte Ahora se lo voy a dar aquí Y nada Que espero que os haya gustado mucho este vídeo Ya sabéis Like favoritos Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!